¿Quién tenemos por aquí? A la gorda deliciosa La gorda deliciosa Que es la protagonista de este video Sí, era una protagonista Era una protagonista de este video Sí, 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 sí Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Gracias, quiero un saludo ¿Cómo están? Espero que todos estén súper, súper bien Sí, es la primera vez que te pasas por mi canal Muchísimas gracias por estar aquí, mi nombre es Stephanie y el día de hoy quería traerles un video diferente Desde un panorama diferente ¡Ay, miren quién está por ahí atrás! ¡Un patito! Bueno, como ya leyeron en el título, el video es el tag de mi mascota Y hoy, bueno, precisamente vamos a hablar de mi gorda que está aquí acompañándome el día de hoy Para quien no lo sepa, el tag de la mascota son una serie de preguntas que hay en internet Y obviamente hacen referencia a tu mascota Sea un perro, un gato, un conejo, un pajarito, lo que sea Entonces, bueno, como mi mascota es un perro, vamos a hablar de este pedo Vamos, vamos a hablar de este pedo hoy La primera pregunta del tag es ¿Cómo se llama tu mascota? Mi perrita se llama Vera y tiene el segundo nombre que es Vera Eleonora La segunda pregunta es ¿Qué tipo de mascota es y de qué raza? Es un perro y es una Cocker Spaniel ¿Hace cuánto que tienes a tu mascota? La semana pasada, el 19 de marzo, cumplimos 4 años juntas Hace 4 años que adopté a mi gorda y dije, bueno, ya que son 4 años Voy a aprovechar y hacerle un video exclusivamente para ella La cuarta pregunta es ¿Cómo conseguiste a tu mascota? Y esta es la razón principal por la cual quiero hacer este video Vera la tengo desde hace 4 años porque la adopté, la conseguí en una página de adopción Yo crecí con perritos, desde pequeñita siempre me han gustado los perros Y recuerdo que desde que tenía unos 5 o 6 años más o menos, el regalo que siempre pedía para Navidad Era un perro, siempre Pero el niño Jesús, como le decimos en Venezuela o San Nicolás Se encargó de engañarme todos esos años y siempre me traía un regalo diferente Me traía o un peluche o una Barbie o cualquier cosa que no era un perro Hasta que un día Santa Claus decidió traerme un perrito Y fue la primera mascota que tuve y fue una cocker spaniel Que se llamaba princesa Y bueno, desde allí obviamente viene mi amor por los perros Yo soy creyente, fiel de que un perro siempre va a ser un regalo hermoso para un niño Siempre y cuando se le enseñe el respeto que tiene que tener el animal La responsabilidad que conlleva Pero se crea un vínculo maravilloso y creo que los animales tienen sentimientos y a respetarlos Entonces yo soy creyente de que los niños tienen que tener una mascota Obviamente con el respeto y la responsabilidad que eso conlleva No tener una mascota para lanzarla en el jardín y nunca prestarle atención No, ese tipo de mascota no Bueno, el punto es que en el 2012 cuando me mudé a Roma Pues estaba pensando en la posibilidad de adoptar un perro Pero las posibilidades o las circunstancias no estaban dadas para eso Y después de unos dos años y medio ya empecé como a cocinar la idea en mi cabeza De que sí, de que quería adoptar un perro Quería todas las características de un perro que nadie quisiera adoptar Que fuera adulto, que tuviera algún tipo de discapacidad Que un perro de esos que es muy difícil conseguirle casa Yo sabía también que quería un cocker porque es mi raza preferida en el mundo mundial O sea, la sensación que despiertan en mí es indescriptible Y busqué en internet adoptar cocker en Roma Y me salió una página de Facebook que son una especie de voluntarios que se encargan de rescatar cocker Esto es importantísimo Miren, si ustedes quieren adoptar un perro de determinada raza Estoy segura de que en cada país y en cada ciudad existen asociaciones que se encargan de rescatar determinada raza Si te gustan, no sé, el bulldog inglés, si te gustan los cocker, si te gustan los dálmatas Siempre va a haber una asociación que se encargue de rescatar esas razas Porque muchas personas compran el perro, después no lo pueden tener O el dueño se enferma O nace un niño y dan el perro Entonces, si ustedes están pensando en adoptar un perro y dicen Ay, pero es que me gustan nada más los perros de raza Pues los perros de raza también necesitan casa, créanme El punto es que, bueno, contacté a esta asociación Al final no me dieron el perro Porque me dijeron que, bueno, que yo era muy joven Que estaba estudiando, que era extranjera, etc O sea, a ellos les pareció que yo no estaba apta para tener un perro Y bueno, yo obviamente no estaba súper triste Pero no me rendí Total que volví a poner en Google adoptar cocker en Roma Y me salió una página que se llama Inviaggio con Lola Y es un señor que viaja con su perrita en una moto Y él se encarga, tiene esta asociación que se encarga también de rescatar única y exclusivamente cocker Y bueno, ahí me puse a ver, me puse a ver en la página Y conseguí muchas perritas Hice como una lista de mis posibles perritas Llamé a algunas Unas ya las habían adoptado Otras estaban en proceso de adopción Y luego vi la foto de la negra, deliciosa ¡Ay, Dios mío! ¡Mira esa en qué rico! Cuando vi la foto de Vera fue como Dios mío, esta negrita tiene que ser mía ¡Mira esa cara, Dios! Contacté a su dueña, a la señora que la tenía Y bueno, ella obviamente me hizo todas las preguntas que me tenían que hacer Me mandó a rellenar un formulario Donde tú tenías que explicar tus condiciones de vida Porque querías un perro, las motivaciones, etc. Y luego que yo lo llené Pues ella me dijo Mira, el miércoles va una voluntaria a tu casa Para conocerte, para saber dónde va a estar el perro Y todo lo demás Bueno, ya después de allí decidimos Yo obviamente limpié la casa O sea, estaba súper, súper ansiosa Y llegó la voluntaria, me conoció Me hizo las preguntas que me tenían que hacer Y yo le dije Sí, sí, estoy segura que quiero Que quiero al perro Negra, estás demasiado hermosa en este video De verdad Mira esa cara La voluntaria vino, me conoció Y luego la señora De la mamá, la que tenía Vera Me llamó Y me dijo Mira, Vera es tuya Cuando quieras puedes venir a buscarla Y yo ¿Qué? Sí Estaba súper contenta Y pasaron como dos días más o menos Agarré el tren desde Roma Hasta Formia Que era donde ella estaba Y me fui a buscar a mi perrita Cuando la vi Fue una sensación muy rara Porque cuando la vi Dije Ay, esa es mi perrita Pero no se parecía a la de la foto O sea, Vera Estaba un poquito Un poco descuidada Vamos a decir así Porque la señora también Estaba a cargo de muchos perros Yo desde que la vi La me Y bueno, recuerdo que Seguía que la fui a buscar Ella estaba súper nerviosa Porque nunca se había montado en un tren Nunca se había montado en el metro Y yo me senté en el piso La agarré, la abracé Y la tuve abracadita Hasta que llegamos a la casa Y bueno, en principio Fue un poquito duro Porque ella buscaba Seguía buscando a la otra señora Poco a poco se fue acostumbrando Que yo era su nueva mamá Hasta que Bueno, creamos esta relación Un poco de Yo creo que es a veces dependencia Porque Vera Obviamente yo soy su único punto De referencia Vera sale nada más conmigo Y pues obviamente Es mi perrita Es mi compañera Y yo tampoco puedo vivir sin ella Ella ha tenido una vida Bastante dura Ella pertenecía a un criadero La usaban para ser perritos Entonces normalmente A los perritos Que son de raza Los usan Para ser camadas De perros Hasta que ellas Tienen 6, 7, 8 años Más o menos Y después de allí Pues las esterilizan Y les buscan casa Y esa era la historia de Vera Vera hasta los 5 años Perteneció a un criadero Allí le sacaron Todas las crías Que le podían haber sacado Después la vendieron a ella Junto con otros perritos A la señora Que me la dio a mí Esta señora también Estaba empezando a hacer Para criar perritos Para criar cockers Pero las últimas Pero las últimas Dos camadas de Vera Hizo nada más Un perrito Entonces ya era obvio Que su cuerpo estaba agotado Y la señora pues decidió Esterilizarla Y bueno Luego la puso en adopción Y luego la conseguí yo Yo no sé De qué habrá sido De su vida Los primeros 5 años Puedo saber Cómo estuvo con la señora Durante esos 2 años Que sé que la quería muchísimo Pero bueno También estaba en compañía De muchos otros perros Porque no era que tenía Una persona para ella Como me tiene a mí ahorita Bueno básicamente Esa es la historia De la gorda Y bueno También aprovecho Este video Porque yo les he hecho Varios videos de mascotas De hecho les voy a dejar Por aquí arriba La lista de reproducción Y hay un video Que me gustaría Que vieran muchísimo Que es el Por qué no deben comprar Perritos En las tiendas de mascotas No soy partidaria De las personas Que tienen un perro Para dejarlo en un jardín No O sea Eso nunca jamás En la vida lo voy a entender Porque un perro Es un animal de compañía Y a pesar de que tú Lo necesites Para que te ayude en el trabajo Para que te ayude A ser guardia El perro es un animal Que necesita presencia De un humano Pues obviamente También la adopción Es un tema bastante delicado Es un tema que hay que internalizar Hay que estar muy seguro A la hora de hacerlo Y pues obviamente Tener mucha paciencia Cuando el animal Ya está en nuestras casas Bueno Cuando yo adopté a Vera Ella estaba en excelentes condiciones Veía Escuchaba Todo Pero después de un año y medio Más o menos Le comenzó a salir Una catarata Y bueno Poco a poco fue quedando ciega También les hice un video De cómo vivir con un perrito ciego Y bueno Ahí les explico Les explico más la historia De cómo quedó ciego Hace más o menos Un año Empezó a perder Me di cuenta Que ya no escuchaba mucho Y actualmente La gorda esta Es ciega Y es sorda Pero eso no importa Porque Ella no se da cuenta De esas cosas Ella no sabe Que tiene una discapacidad ¿Cuántos años tiene tu mascota? La gorda tiene 12 años Yo la adopte cuando tenía 8 Y eso también es importantísimo No tengan miedo De adoptar un perro adulto Realmente es una experiencia Maravillosa También les hice un video de eso Se los voy a dejar por aquí arriba Luego dice ¿Qué significa tu mascota para ti? Wow La gorda para mí es muchas cosas Y creo que lo más importante Es que ella es mi paz Y es mi refugio O sea yo puedo tener El peor día del mundo Puedo estar súper triste Pero tener a Vera Me reconforta Y me llena de paz Para algunas personas Quizás esto va a parecer tonto O no lo van a entender Pero para aquellas personas Que tenemos una relación Bastante estrecha Con nuestros perros Lo van a entender Vera y yo comunicamos De una manera Que nadie sabe Y yo la disfruto A ella muchísimo Porque sé que no va a ser eterna Y aparte de eso Sé que el día Que yo tenga otro perro Jamás Jamás Va a ser como ella Voy a tener una relación Muy bonita Con el otro perro que tenga Pero nunca Va a ser como La relación con Vera Y tampoco nunca Ningún perro Va a ser como ella Porque es que ella Es un perro tan perfecto O sea es cariñosa No ladra No es fastidiosa No muerde Es tranquila Es una bolita de pelos Maravillosa No tiene nada Yo no tengo nada Que quejame de ese perro Porque ese perro es maravilloso ¿Qué otra pregunta hay por aquí? ¿Cuál es el pasatiempo favorito De tu mascota? Vera es igual a mí Nos gusta comer y dormir Porque por ejemplo Vera tiene horario Ella todos los días Se levanta a las 6 7 de la mañana Para pedir su comida Hacer pipí Y los días en que yo no tengo Necesariamente Que levantarme temprano Entonces nos volvemos a acostar En la cama Y nos quedamos dormidas A las 2 Entonces en ese momento Es uno de mis momentos Favoritos con la gorda Pero bueno básicamente Nuestro pasatiempo Es ese comer y dormir Y la última pregunta es ¿Qué sobrenombres le pones A tu mascota? La gorda es gorda Gorda deliciosa Negrita Negra Y otro que me gusta mucho Es polpeta Polpeta es albóndiga En italiano Porque me parece Que es como una bola de carne Rica y deliciosa Rellena de mucho amor Entonces Mi polpetina Bueno amigos Esas eran todas las preguntas Espero que este video Les haya gustado Quería hacer un video diferente Y pues dedicárselo A mi gorda maravillosa Quieran y amen A sus perros A sus mascotas Porque bueno Son los compañeros Fieles y leales Que tenemos No tengan miedo De adoptar perros adultos No tengan miedo De darle casa A un animalito Que lo necesita Si vas a comprar un perro Por favor asegúrate De que venga De un criadero bueno De que venga De un criadero responsable No compres perros Entiendes animales Bueno Esa es más o menos La historia Con mi gorda Yo no me arrepiento De nada La única cosa Que me arrepiento Es de no haberla adoptado Antes Porque realmente Ha sido una De las elecciones Más maravillosas Que he hecho en mi vida Vera me ha ayudado A ser una mejor persona Una mejor versión de mí A ser más amable A ser más paciente A ser más amorosa Una vez que crecí Mucho como persona Porque un cuento Es tener un perro Cuando estás en tu casa Y tu mamá Se hace cargo del perro Y del veterinario Pero otro cuento Es cuando eres tú El único responsable De ese animal O sea Yo he estado solita Con Vera Y pues obviamente He tenido que correr Con ella para todas partes Cada vez que me he mudado Cada vez que tenía Una cámara de ciudad Somos ella y yo Un perro realmente Es una gran responsabilidad Yo me recuerdo Que la señora Que me la dio Me dijo una vez Mira las personas Creen que tener un perro Es un perro Y ya Tú le dices Mira te voy a dar una cabra Y la gente como que No, no Una cabra no Pero tú le dices Va a tener un perro Y la gente como que Ay sí Un perro es fácil Y no es fácil Es una experiencia maravillosa Pero es una gran Gran responsabilidad Eso es ya tu hijo Y me molesta muchísimo Las personas que dicen Ay voy a regalar a mi perro Porque me hace pipí aquí Voy a regalar a mi perro Por esto o sea Tú un hijo no lo puedes regalar Un familiar no lo puedes regalar Ya una vez que tú dejas Entrar a una mascota En ti En tu vida En tu casa Eso es ya parte De tu familia Y tienes que No debería existir La opción de regalarlo De darlo De venderlo Porque ya eso Es una parte de ti Esa es mi recomendación En el día de hoy Ese es el video del día de hoy Espero que les haya gustado Voy a aprovechar este video Para mandarle un saludo a Liz Que es una suscriptora Muy muy especial Y que tiene un perrito Que se llama Gustavo Y sé que ella tiene una relación Bastante estrecha con su perro Como lo tengo yo Déjenme aquí abajito En los comentarios Si les ha gustado el video Si tienen mascotas Cómo se llaman Cómo los consiguieron Cuál es la relación Que tienen con ellos Nada Déjenme sus experiencias Aquí abajito En la cajita de comentarios Espero que se hayan entretenido Y pues que hayan aprendido Algo que siempre Es lo más importante Recuerda seguirme en mis redes sociales Tengo Facebook e Instagram Pero soy más activa en Instagram Que en Facebook Debo admitirlo Los leo Los leo con mucho cariño Muchísimas gracias Por los comentarios buenos Que siempre me dejan Recuerda suscribirte al canal Si todavía no lo has hecho Comparte este video En tus redes sociales Si así lo deseas Les mando un beso gigante Gigante Hasta donde quiera que estén Adiós Chau 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 Chau